Hola vieja y mujer presente, os doy la bienvenida a nuestro video número 3 dedicado a las 5 posturas más típicas de una clase de yoga, posturas para principiantes. Hoy vamos a ver la postura de Uttanasana, una postura de flexión de tronco en donde vamos a extender toda la cara posterior del cuerpo, piernas y tronco. Todas estas posturas que estamos chequeando son muy complejas y tienen muchísima información, el enfoque que damos nosotros es meramente para los principiantes para que logren entender de a donde sacar las posturas y como ir potenciando y mejorando la flexibilidad, la conciencia corporal y también la práctica general. Vamos a partir girándose a la muralla utilizando dos bloques de madera de yoga o algún implemento que se le parezca, a lo mejor alguna silla o un taburete de madera y desde ahí pie separado al ancho de las caderas, apoyamos las manos a la muralla y vamos a ir descendiendo y llevando a la muralla utilizando el pecho paralelo al piso, piernas perpendiculares. Los alumnos que están recién partiendo pueden darse cuenta que a lo mejor al llegar a este punto la columna hace este efecto. En ese caso es mejor traer el tronco en diagonal mientras vamos flexibilizando pelvis, piernas y columna. Una vez que hemos llegado a este punto vamos a observar que la columna lateral se extienda desde el empuje de las manos trayendo la cadera todo lo que pueda lejos de la muralla y desde el giro interno de las cingles que es un movimiento muy sutil, muy difícil de ver en la cámara, pero aunque giramos cingles internas como si quisiéramos sacarlas por detrás, la pelvis se vuelca, la columna se mete hacia el cuerpo y logramos la primera fase de la postura que es Ardhuntanasana, Mediotanasana, desde este punto podemos bajar los manos hacia los ladrillos sin perder sobre todo la extensión del tronco, hombros hacia la columna. Para nuestra siguiente etapa vamos a girarnos de modo que podamos sentir la verticalidad de las piernas en la postura ya que la tendencia es a llevar la línea de las caderas por detrás de la línea de los talones, piernas completamente apoyadas en las murallas, ladrillos debajo de la línea de los hombros, repetimos las acciones desde la pelvis, el giro interno desde la columna avanza, se alarga, mirada hacia las manos y la medida en que la flexibilidad se los permite pueden ir bajando la altura del ladrillo o eliminándola, seguimos trabajando Mediotanasana, pensamos en que el esternón quiere elevarse hacia el mentón y el mentón hacia delante. Para ir hacia la postura final nos vamos a separar de la muralla, vamos a juntar las piernas, las vamos a hacer compactas como Antavasa, repetimos las acciones, giro de la pelvis, la extensión del tronco, la elevación del esternón y desde ahí vamos de las manos hacia el piso, en la medida en que se va haciendo cómodo, las manos caminan hacia los costados de los pies y muy importante, la cabeza cuelga paralela hacia las piernas, cara paralela a las piernas, salimos llevando las manos hacia la cintura y ese ha sido nuestro acercamiento a Euthanasana. Se van a dar cuenta de la intensa extensión de la musculatura detrás de los murlos principalmente, de los isquiotibiales y también el trabajo de flexibilización en la pelvis y en la columna que son los beneficios físicos principales de la postura. Nos vemos en el siguiente video. Namaste.